Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Esta semana Daniel Ortega y Rosario Murillo mostraron una vez más su devoción católica, digo, su devoción diabólica por atacar y hacer daño a la Iglesia Católica. Ayer, 12 sacerdotes que habían sido procesados por distintas causas salieron hacia el Vaticano por acuerdos logrados en nuestro gobierno y la Santa Sede. No salieron al Vaticano. La dictadura desterró, despatrió y arrebató del derecho fundamental de vivir en su propia patria a 12 sacerdotes injustamente encarcelados. Esos son otros 100 pesos. En reconocimiento y aliento de tanta fe, confianza y esperanza que nos anima siempre a los creyentes nicaragüenses que somos la mayoría. ¿Cómo dice que dijo? Nos toca desempolvar el diccionario de la lengua orwelliana y mentirosa de Rosario Murillo en su capítulo Destierros Orwellianos, para traducir la nota de prensa escrita por la guaranga en jefa sobre los sacerdotes desterrados. Versión Orwelliana Luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informamos a nuestro pueblo que se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de 12 sacerdotes que por distintas causas fueron procesados. A ver, definamos fructíferas conversaciones, desplazamiento hacia el Vaticano y sacerdotes procesados. Traducción solidaria Luego de pedirle a la Santa Sede, informamos a nuestras granjas de troles que los convencimos de que recibieran en el Vaticano a 12 sacerdotes que queríamos desterrar, que secuestramos y condenamos porque abogaban por la justicia. ¿Ya ven cómo va tomando sentido? El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua no ha agotado recursos para asegurar y defender la paz que tanto atesoramos las familias nicaragüenses. Traducción solidaria La dictadura de terror y persecución nacional no ha agotado recursos para defender los intereses personales que tanto atesoramos la familia Ortega Murillo. De eso no tenemos dudas, pero aquí viene la parte favorita de la compañera. Le gustó tanto como lo escribió que lo repitió en su monólogo en los medios oficiales. Representa la voluntad y el compromiso permanentes de buscar y encontrar las soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe, confianza y esperanza que nos anima siempre a los creyentes nicaragüenses que somos la mayoría. ¿Quiso decir que el encarcelamiento y destierro de sacerdotes que son los guías religiosos del pueblo católico anima a los creyentes y los llena de confianza y esperanza a la vez que reprime la fe popular y persigue a los mismos laicos creyentes que son la mayoría en el país? Esas frases de la compañera no pueden estar más confusas ni ser más cínicas. El Diccionario de la Lengua Orwelliana de Rosario Murillo traduce palabras y expresiones, pero no resuelve acertijos ni trabalenguas de cinismo. A ver si Chad GPT entiende lo que dijo. Veamos. Chad GPT, ayúdame a traducir una frase orwelliana cínica y chamuca. Por supuesto, puedo ayudarte a traducir una frase orwelliana cínica y chamuca. La frase dice, soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe, confianza y esperanza que nos anima siempre a los creyentes que somos la mayoría. No entendí ni miércoles, ese es otro nivel de cinismo. Contrata Chad GPT de paga o consulta en Detalles del Invento. Veamos entonces el análisis en Detalles del Invento. Esa frase me recuerda al viejo y conocido refrán. Nadie sabe lo que dijo y nadie lo sabrá, porque ella tampoco lo sabe. Detalles del Invento. Lo que sí sabemos es que ya no pueden ni siquiera sostener el mentiroso discurso para sus bases de fanáticos sandinistas. Bueno, realmente nunca han necesitado un argumento para convencerlos, solamente los arrean. Sacerdotes que están detenidos, uno de Huaco, que tiene acusaciones por violación a niñas de 13 años. Esto no tiene nada de política, simplemente un delito común. El otro sacerdote que está detenido, el delito de él son lesiones y violencia física y psicológica. Eso dijo Daniel Ortega en febrero de 2023 de dos sacerdotes desterrados esta semana. Si supuestamente ambos sacerdotes cometieron delitos comunes, ¿por qué los excarcelaron y desterraron como reos de conciencia? Ya ni les importa que sus mentiras sean tan evidentes, como tampoco les importa exhibirse como unos... Pero en el mensaje de la compañera hay más por analizar. Luego también la intercesión de altas autoridades de la Iglesia Católica aquí en Nicaragua y el trabajo que se hace con prudencia, con discreción, con paciencia para alcanzar las soluciones necesarias, que fortalezcan, que aseguren, que defiendan la paz. Traducción solidaria Imposiciones unilaterales y dictatoriales, luego también las imposiciones que se aceptan en secreto, con censura, aunque el silencio no evitará que siga la persecución, para alcanzar la solución necesaria que fortalece nuestro sistema de control y terror. Y hablando de cinismo, el régimen de Ortega culpó a las sanciones internacionales contra 50 altos funcionarios sandinistas de ser la causa del aumento de la migración masiva que vive el país. Lo que no pueden explicar es qué tiene que ver las sanciones individuales contra las cuentas bancarias personales de Gustavo Porra, Francisco Díaz, Julio César Avilés, Rosario Morillo, Laureano Ortega y otros, con el éxodo de centenares de miles de nicaragüenses hacia Estados Unidos, España, Costa Rica y demás países. Tan inteligentes son sus argumentos como su capacidad para desgobernar el país. No, en verdad, así es. Como los nicaragüenses se están yendo del país, incluso sus propios seguidores paroleados a Estados Unidos, Daniel Ortega decidió este fin de semana importar a miles de haitianos desde la isla caribeña, en 27 vuelos directos desde Puerto Príncipe hasta Managua. Ojalá que esos miles de haitianos que arribaron masivamente en esos inusuales vuelos lleguen al país de compras al mercado oriental, a hacer turismo o quizás trabajar en la temporada de corte de café, que por cierto, está muy escasa la mano de obra a causa de la migración. Pero lejos de eso, lo que Ortega hace es ofrecer el país como trampolín para cubanos y haitianos y africanos que buscan seguir su camino irregular hacia Estados Unidos. Porque no hay noche que el comandante no sueñe con llamar la atención de la Casa Blanca. No, en verdad, así es. Ahora todo tiene sentido. El nuevo aeropuerto internacional de Punta Boete, que será supuestamente construido por una empresa china, será la pista trampolín del comandante Tapón, perdón, del comandante Julio César Avilés, porque esos terrenos fueron donados por Ortega al ejército de Nicaragua. Y como lo de ellos es el Bisne, abrirán rutas directas desde Puerto Príncipe, Caracas y La Habana. O a lo mejor será una pista para que aterricen las milicias de Jamás, porque esta semana quedó clara la afinidad de la dictadura de Ortega con el grupo terrorista. Ortega y Murillo condenaron un bombardeo contra el hospital de la Franja de Gaza, lo cual sí es condenable, pero no condenaron el ataque terrorista de Jamás contra civiles israelíes en Israel. Sus mentiras se estrellan con su propio cinismo, como los nuevos autobuses chinos en su primer día de estreno. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Les invitamos a darle like a este video y a suscribirse si aún no lo han hecho. Si lo hacen podrían ganarse un... Una catamalón picante. Y también... La tajada con queso más grande. Recuerde que en esta semana la sátira se queda. Ya dejen de joder. Ya dejen de joder. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!